Ella me modera guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Ella me modera guillá, me baila guillá, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá Ella lo veo pegado, 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 y el maón bien afectado Bien pegado, 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 y el maón bien afectado Bien pegado, 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 te prende, te prende Si me da meses que aún deja y abusa, me brisa, tu mirada conmigo se cruza, ropa interior, ella ya no usa Se borracha, se quita la brusa, me encanta, cuando se adapta, cuando siente acuación y se jala por la maranta Lista de noche, linda, cuando se levanta, debajo de la maranta Ella lo baila pegado, 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 y el maón bien afectado Bien pegado, 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 ella lo baila pegado, 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 y el maón bien afectado Se le ve, por encima se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, se le ve, por encima se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Se le ve, se le ve, por encima de lo Mani, matando en el party, con mi música, ella fue a ver Murani, across, 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 move your body, se le ve rotando el aire como un guanabaut, como su tumbado, el pico rojo que ya te dejé igualdado, no sabe nada profundo con lo ranqueado, acaramelado. Ella lo baila pegado, 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 y el maho bien afectado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mago tiene un apretao Y el pegao, pegao, pegao Ella me modela guillá, me baila guillá Me loco cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillá, guillá Me loco cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillá, guillá Me loco cuando se quita la ropa y me provoca Arriba, 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 arriba Nuevamente, el nuevo dinámico haciendo historia A punto a otro malo, a punto a otro malo En el libro de Guinec Los picas chas de la sociedad con floreo Los paqueros La sociedad, el dinero Oye, una organización creada sin fines de lucro Controlando la pata y la avenida Cerca del medio Bacalao Nessie, Rito de Gosti, W1NiO3 Oye, ni volviendo a noserlemente como nosotros todos Oye, alado, oye, alado Que acaba certito Que quieras una vida Atentamente Cobran Con Yandel Ha, 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 ha